Continuamos juntos ustedes compartiendo buenas noticias claves para un mundo mejor y hay un acontecimiento que se va a vivir la próxima semana muy importante. Yo le agradezco enormemente al obispo de San Ramón de la Nueva Orán en el norte argentino, Monseñor Luis Escozina, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Bueno, es un gusto poder saludarlos y de poder compartir con toda tu audiencia este momento tan especial de nuestra iglesia de la Nueva Orán con la beatificación de los mártires del Senta. Monseñor, ¿cuál es la importancia de esta beatificación del próximo fin de semana de los mártires del Senta? ¿Quiénes son estos mártires, Monseñor? Bueno, en primer lugar tenemos que ubicar en el tiempo, estamos hablando de que que fueron martirizados en el 1683 en lo que era en aquel momento la gran zona del virreinato del río de la Plata. Más bien, en este momento nosotros recuperamos esa memoria porque es la acción de unos misioneros, uno de ellos, don Pedro Ortiz de Zárate, párroco de Jujuy, junto con misioneros jesuitas que se adentran en lo que es el Chaco Hualamba, es decir, en la profundidad de lo que para aquella época era todo el Chaco que todavía no había sido incorporado a la vida de lo que es el virreinato, ¿no es cierto? Lo de que es la pertenencia española. Si usted tuviera que dar alguna particularidad de este nuevo beato que tendremos desde la semana próxima, ¿qué le gustaría rescatar, Monseñor Escozina? Bueno, yo creo que nosotros reconocemos dos beatos porque son de los que se tienen conocimiento de sus nombres, ¿no es cierto? Don Pedro Ortiz de Zárate, párroco de Jujuy, Antonio Solinas, que era misionero italiano de Cerdeña, de la diócesis de Nuoro, que vienen a estas tierras con este espíritu de traer la evangelización por la vía de la paz y por el camino de por el camino de una entrega realmente comprometida con estos pueblos originarios. Yo diría que uno de los signos más significativos es ese espíritu de entrega y de amor a estos pueblos que quieren hacerles llegar la buena noticia por el anuncio del evangelio arriesgando su vida, ¿no? Monseñor Escozina, ¿y cómo se va a realizar esta beatificación el próximo 2 de julio? ¿Podría darnos algún dato de lo que va a vivirse la próxima semana? Sí, bueno, primeramente la llegada del delegado papal, Monseñor Semiraro, Marcelo Semiraro, que es el responsable del dicasterio para la causa de los santos de Roma, es el delegado papal, que llegará el día viernes, donde tendremos el viernes a la noche una misa de la vigilia, y el día 2, sábado 2, a las 10 horas, aquí en Orán, en el Parque de la Familia, tendremos la celebración de la beatificación. Y después, el día domingo 3, en el santuario, en el lugar cercano donde fueron martirizados estos beatos, se realizará la misa de Acción de Gracias a las 10 horas, y por la tarde, a las 17 horas, en la Catedral de Jujuy, junto con toda la Iglesia jujeña, se celebrará la segunda misa de Acción de Gracias. Finalmente, Monseñor, usted hablaba de este gran momento. Me gustaría que usted le dijera a todos los hogares de la Argentina qué significa esta beatificación, el testimonio de estos mártires de Senta para este momento de la Argentina. Bueno, ante todo, el redescubrir que por nuestro bautismo estamos llamados a la santidad y a la entrega de la vida. Realmente, en este momento, es un momento de gracia, es un momento de mucho consuelo. Y también, el compromiso que nace de una Iglesia que tiene que renovar su alianza y su compromiso con el acompañamiento a los pueblos originarios. Hoy en día, nosotros, en Argentina, necesitamos reconocer este sujeto colectivo, este sujeto nuevo, que necesita del acompañamiento de una Iglesia que los acompañe en su fe. Nosotros, aquí, en la diócesis, tenemos más de seis etnias. En la mayor, casi todas son cristianas, y la mayoría son católicas. Por lo tanto, es un compromiso muy serio con el acompañamiento a la realidad de estos pueblos tan sufridos, tan necesitados de su reconocimiento y de su dignidad. Por eso, que es un acontecimiento de gracia para toda nuestra Iglesia y también un gran desafío. El desafío de acompañar la realidad que nos toca hoy vivir en nuestra Argentina con todas las fragilidades que transitamos. Pero Dios nos acompaña y creo que es un momento de mucho consuelo y de mucha fuerza. Monseñor Luis Escozina, Obipo de San Ramón de Nueva Oragón, muchas gracias. Y ya estamos viviendo esta alegría que va a ser la beatificación de los mártires de 60 el próximo fin de semana. Un abrazo grande y mis oraciones por su trabajo. Monseñor, muchas gracias. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga, que los esperamos a todos y que nos acompañen porque por la TV pública va a transmitirse toda esta beatificación. Gracias a ustedes. Los estaremos acompañando. Monseñor Luis Escozina, Obipo de San Ramón de la Nueva Oragón, ayudándonos a vivir ya lo que va a ser este momento de gracia, la beatificación de los mártires de 60, estos argentinos, somos los primeros aquí en nuestra tierra que ciertamente nos van a iluminar en este camino. Continuamos compartiendo más noticias.